El municipio de Maipú comunica que desde el 17 al 21 de noviembre estuvo instalada en la Plaza San Martín, frente a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, una agencia móvil de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, con el fin de responder consultas, realizar trámites y brindar asistencias sobre temáticas vinculados con el organismo. Esta agencia móvil ha venido en tres ocasiones diferentes a lo largo de este año y cerca de mil personas han podido gestionar los trámites pertinentes sin la necesidad de viajar. Mi nombre es Rosario Chavaro, yo pertenezco al Distrito Olores de la AFIP DGI y estamos prestando servicios en la ciudad de Maipú con la agencia móvil. Estamos desde el lunes. En la agencia móvil se realizan todos los trámites que pueden realizarse en el distrito. Estamos entregando claves fiscales, sacando datos biométricos, asesorando y recibiendo cualquier tipo de documentación hasta las 3 de la tarde. Esta agencia móvil es la tercera vez que está en la localidad de Maipú. Ya creemos que va a ser la última vez en este año. Hemos atendido más de mil personas entre las tres veces que vinimos. Hemos estado una semana cada vez, atendiendo 6 horas por día y recibiendo muchas consultas y otorgando mucha cantidad de claves fiscales. Estas agencias, el principal objetivo que tienen es acercar el servicio al contribuyente y tratar de evitarle la movilización hasta algún distrito o agencia sede que haya en cada ciudad. Nosotros desde la ciudad de Dolores abarcamos desde el partido de Pila, Tordillo y hasta las armas. El objetivo es acercarnos a los pueblos y otorgar el mismo servicio que en un distrito. En realidad cada vez que venimos viene una persona que está a cargo del área de informática para hacer todas las conexiones con internet y que funcionen los sistemas y una persona responsable que sí puede ser profesional para prestar asesoramiento. Las personas que no hayan realizado los trámites en la semana que la agencia móvil se encuentra en la localidad van a tener que acercarse al distrito Dolores, que está en la ciudad de Dolores, en la calle Castelli número 101 para poder completar sus trámites.